¡Hola muy buenas! Vengo a traeros un nuevo Rebelde Gana. Este debería ser este vídeo. Debería ser el resultado del último que se llevó a cabo, pero sintiéndolo mucho, no hubo acertante en el juego del desfile de reyes y ha quedado desierto. Por lo tanto procedemos a por un nuevo juego. De todas maneras, hubo quien se acercó y sí que hubo ganador. Así que, a ver, si recuerdo, alguien que sí se ha llevado el premio por acercamiento. Sergi Alsina, de Sayen. Bien, felicidades a Sergi por llevarse el juego de forma gratuita. Y procedemos con el siguiente Rebelde Gana. Tener en cuenta, la respuesta, vuestra respuesta a la realización o revelación del juego debe ser aquí, en este vídeo, no en los vídeos donde realizo el juego. Porque así lo centralizo todo y no tengo que andar buscando diferentes vídeos. Cabe decir que a veces, no sé por qué razón, a pesar de que yo siempre digo esto, pues siempre hay usuarios que me lo envían al correo personal, me lo envían al correo de la tienda. Pues son respuestas que quedan perdidas porque la participación solo es válida si escribes aquí. Yo no puedo estar visualizando 40 medios diferentes. Y así a aquellos los dejo como olvidados. El último juego realizado, subido hoy mismo, si no me equivoco, 22 de noviembre, estamos el día 22, ¿verdad? Sí, bien, pues el juego Blank. Blank, el juego que realicé ayer tarde en presencia de Magic Kasano. Kasano, Kasana. Ay, ahora me acuerdo de cómo se llama mi compañero. Bien, me va a perdonar, seguro. Y para los que se vean con fuerzas, con ánimo, yo he creado una segunda versión del juego Blank, que se llama Blank 2, ¿cómo no? Pero el vídeo está subido en oculto. Si queréis probar suerte con ambos, cabe decir que el 2 es más complicado que... Ay, me dice algo la cámara, así que cambio la batería, a ver si termino. Es un poquito más complicado que el primero. Y lo podéis encontrar, el vídeo, localizarlo, a través de la tienda MagicTrick, magictrick.es. Solo tenéis que hacer una búsqueda en productos nuevos, Blank 2, y os aparecerá el vídeo demostración. La respuesta de dicho juego, también aquí. Me especificáis si reveláis el 1, si reveláis el 2, o si reveláis ambos. El que acierte, como siempre, como siempre digo, pues se lleva al propio juego de regalo. ¿De acuerdo? Pues suerte a todos, y al ataque.